La imagen de un hombre que podría estar relacionado con la desaparición y homicidio de Valeria, quien desapareció el pasado 14 de octubre. Se busca. Este es uno de los sujetos buscados por la arroba Fiscalía Edomex acusado del asesinato de la niña Valeria, en el municipio de Melchor o Campo Almohadilla Edomex una cámara de seguridad lo captó vigilando a la menor el domingo, para luego agredirla. PIC.twitter.com barra Xbox. Carlos Jiménez, arroba C4 Jiménez. 18 de octubre de 2018 El sujeto que aparece vestido con una playera negra sin mangas, pantalón pants y tenis, fue captado por cámaras de seguridad cuando presuntamente vigilaba a la menor en una calle del municipio de Melchor o Campo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, ya intenta localizar al presunto delincuente. La desaparición Valeria, de 12 años, fue reportada como desaparecida la tarde del domingo, después de ir a la tienda y no regresar a su casa. Tras una intensa búsqueda realizada por los padres de la menor, familiares y vecinos, su cuerpo fue hallado horas después en un terreno baldío a menos de un kilómetro de su vivienda. Durante la búsqueda de Valeria, los vecinos revisaron los vehículos que circulaban en la carretera Cuatitlán-Zumpango, para verificar que la pequeña no estuviera retenida en alguno de ellos. Información de Excelsior Pay 2 Jalapa, Veracruz, El Universal. Guión Una veintena de personas resultaron heridas la mañana de hoy jueves al volcar un autobús de pasajeros en la zona montañosa central de Veracruz. Los informes policiales dieron cuenta que los hechos ocurrieron a las 1.30 de la mañana sobre la autopista Veracruz-México, a la altura del municipio de Cuitláhuac. La unidad de la línea autobuses Unidos, o, con al menos 40 pasajeros viajaba del puerto de Veracruz con destino a Oaxaca, pero el conductor perdió el control del vehículo, y volcó a un costado del camino. Los heridos, varios de ellos con heridas menores, fueron trasladados a hospitales de Córdoba por paramédicos de la Cruz Roja y caminos y puentes federales, Capufe. La carretera se vio afectada por más de tres horas mientras personal de la Policía Federal realizaba trabajos para mover la unidad. La carretera se vio afectada por más de tres horas, y el señor de Los equipos de la Cruz Rojas